La Fundación Cepsa ha celebrado el Día de la Protección de la Naturaleza, que se conmemoró el pasado viernes 18 de octubre, invitando a los alumnos de quinto de primaria del Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga a conocer la Estación Ambiental de Madre Vieja. Los niños aprendieron, entre otras actividades, que hay un proyecto para recuperar la lechuza en la provincia. 25 alumnos de este centro educativo pasaron un día lúdico y formativo en Madre Vieja, la estación ambiental gestionada por la Fundación Cepsa y que cumplió ya 10 años, donde los monitores explicaron a los niños que este enclave alberga entre 800 y un millar de especies y que más de 5.500 pájaros han sido anillados desde el inicio de la actividad. Los alumnos de Puente Mayorga ya saben cómo seguir un rastro de un animal, qué es y cómo se construye una caja nido y la importancia del silencio en el entorno natural para poder disfrutar de la fauna. Además, conocieron de primera mano el proyecto de recuperación de la lechuza que Fundación Cepsa, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha la Estación Ambiental Madre Vieja, donde las autoridades autonómicas enviarán cualquier pollo de esta especie que recuperen en la provincia de Cádiz. La Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de la comunidad local en la que su fundadora, Compañía Española de Petróleos Cepsa, desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de la Fundación Cepsa son de carácter social, cultural, medioambiental, científico educativo y de fomento del deporte base.